Movilización indígena en apoyo a Yacu Pérez. Unas 600 personas se trasladaron el jueves hacia Quito para apoyar al candidato presidencial, quien pide un recuento de votos tras la primera vuelta de las elecciones celebradas el domingo en Ecuador. No dejemos que la democracia desfallezca, no permitamos que el fraude se robe la voluntad de los ecuatorianos, no dejemos que se metan en el bolsillo nuestro y se lleguen y nuevamente el despojo continúe en estos 528 años de resistencia. No nos han derrotado ni nos derrotarán, invencibles somos los pueblos originarios. Activistas de organizaciones sociales también se sumaron a la concentración frente a la sede del Consejo Nacional. Pérez, un abogado ambientalista, sorprendió en los resultados parciales de las elecciones al lograr una ajustada diferencia en el segundo lugar con Guillermo Lazo, un ex banquero de derecha a quien las encuestadoras daban como seguro para ir al balotaje en su tercera contienda presidencial. Ambos candidatos exigen un recuento de votos en varias provincias, entre ellas las cuatro con mayor electorado. Por eso estamos aquí presentes, para defender y decir no más fraude, no más fraude. El jueves, mientras seguía el conteo preliminar oficial, Pérez quedaba ligeramente rezagado con el 19,42% de los votos, mientras Lazo sumaba 19,72%. Andrés Arauz, del fin del exmandatario socialista Rafael Correa, se mantiene desde el inicio a la cabeza, con 32,64% del apoyo según el escrutinio del 99,93% de las actas electorales procesadas. Gracias. 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 Gracias.